Facu, ¿cómo estás? Estamos aquí en un supermercado muy conocido, en su vereda, a mi derecha o a la izquierda de la pantalla hay un barrio popular muy conocido, más precisamente la Villa 31, el barrio Padre Mujica. La policía acaba de detectar un hecho que tiene que ver con la venta en aplicaciones, la venta en lugares donde uno vende y compra diferentes elementos. ¿Qué es lo que pasó? Exactamente, a través de la web, Lili. ¿Qué es lo que pasó? Le roban a una persona hace tres días una bicicleta, una bicicleta que la vamos a mostrar, muy llamativa, hermosa bicicleta de fibra de carbono, pero se la roban desde adentro, la sacan desde adentro de una camioneta. Una camioneta como esa podría ser, una camioneta como la blanca. Rompen un vidrio, extraen la camioneta, se la llevan. A las pocas horas empieza tanto el damnificado como sus amigos a buscarla en una aplicación, una aplicación de compra-venta, Marketplace precisamente. La empiezan a buscar, la empiezan a buscar y a las 24, 36 horas la detectan. ¿Qué hacen? Se ponen en contacto con los vendedores. Hasta ahí me siguen. Sí, clarísimo, Javi. En contacto con los vendedores. Se hacen pasar, se hacen pasar los damnificados o el damnificado por un posible comprador. Hoy se encuentran acá el vendedor, que no sabemos si es quien roba esta bicicleta, y el damnificado barra comprador. Viene solo él, viene solo. Y de repente aparece la policía cuando estaba haciendo la transacción. Aparece la policía. El vendedor, el comprador no le avisa a la policía. Miren que voy a hacer esto. Pero aparece, cae como del cielo la policía. Una cosa que no se puede creer. Y justo en el momento que iba a hacer la operación, avisa a la policía y les dice, vengo a recuperar mi bicicleta robada hace tres días, por la cual me piden un millón de pesos. Qué locura lo que contás, Javier. Es una bicicleta cara. Perdona, Javi. Es una bicicleta cara. Javi, cuánta gente del otro lado que pudo haber sido víctima de algo similar. En un rato pongamos de vuelta nuestro teléfono, porque nos gusta interactuar con nuestra gente, con la gente del mediodía, que nos ve a esta hora y que debe estar mirando lo de Javi y debe estar diciendo, me pasó algo similar. Ahí vuelvo, Javi. Diego, esto es un tipo. ¿Sí? Pasa mucho permanentemente. Y la pregunta es, ¿qué hace buena justicia con este tipo de delincuentes? El tema, hace falta blanquear la situación. Hay una corriente de pensamiento que es garantista y cada uno tiene que ser respetuoso, pero tiene que dar cuentas a la sociedad y cada uno de nosotros que cobra un sueldo del Estado tiene que dar cuenta de lo que hace. Mostremos, bueno, yo hago esto. Mi plan de seguridad es este, yo hago esto. Ahora, los jueces y los fiscales también tienen que dar cuenta de lo que hacen. Claro. Porque si no, lo que hacemos uno, se choca con lo que hacen nosotros. Ahora, pero Diego, este que está ahí, es una mujer, ¿no? Javi, ¿cuánto tiempo tarda en salir? No más. No te quiero mezclar en lío con la capital. No. Estamos poniendo algo figurativo. Sí, cometió una estafa, seguramente dirá que no estaba armada, seguramente dirá que... No, pero se metió dentro de una casa para robarla. Bueno, está bien. Ahora voy a hablar con Fer el tema de las estafas. Te quería comentar algo. Que crecen. Ahí te digo, ¿sabes por qué avanzó también la búsqueda de esta chica o de esta persona? Porque el elemento robado era un elemento único en su tipo y especial y de un valor especial, que hizo que ella pudiera identificar el elemento robado y pudiera hacer todo este operativo de tratar de recuperarlo. Si no, era un objeto más. Claro. Porque los celulares son todos iguales, en cierta manera, en los modelos. Mirá, este es el objeto al que te referís. Es un objeto único. Claro. Todo el que sabe de este tipo de bicicletas, sabe de este tipo de elementos, sabe que son objetos caros y únicos. Diego. Mirá, yo creo, estamos en un momento electoral, yo entiendo todo, pero estamos también en un momento donde el delito otra vez está en pico. Entonces tenemos que armar. ¿No les gusta mi proyecto de sentarnos en una sola mesa con los jueces y fiscales? Armemos algo en conjunto, oficialismo, oposición, que tenga ganas de combatir, de verdad el delito y discutamos estas cosas porque es imposible, imposible que se solucione si no nos damos cuenta que acá hay tres patas, que es el poder político, la fuerza de seguridad y la justicia que tiene que funcionar de la mano para que el vecino viva más tranquilo. Lo que haga uno sin el otro termina no funcionando. Diego, te saludo, te agradezco que sabemos que era un vuelo rastante, yo te entendí un poco más. Gracias, Diego. Vuelvo con Javier Mosso en vivo. Presten atención a esta historia. Una estafa, una más, de las que habitualmente vemos. Ahora voy a hablar con Fer porque del otro lado seguramente te habrá pasado algo similar. Todo el tiempo hay estafas por internet. Volvé a recapitular, Javi, la historia brevemente porque se están llevando los detenidos. Sí, se están llevando a la detenida. En este caso es una mujer la que oficiaba de vendedora de esta bicicleta. No se sabe, habrá que ver si tiene algo que ver con el robo. Roban una bicicleta hace tres días en zona sur del conurbano. Rompen una puerta, una ventana de una camioneta similares a esta que tenemos acá. Extraen la bicicleta. Extraen la bicicleta. 24, 36 horas después empiezan a buscar la bicicleta por una aplicación de compra-venta de mercaderías. La detectan, se hacen pasar, el damnificado se hace pasar por el posible comprador. Posible comprador. Quedan en que se encuentran acá en inmediaciones a la Villa 31. Claro, él simula que trae un fajo de billetes, le pedían un millón de pesos, pero no avisa a la policía. No da cuenta a la policía en ningún momento de lo que iba a hacer. De repente cae un patrullero de los que andan dando vueltas y avisa que estaba comprando la bicicleta que le habían robado hace tres días. Perdón, Javi, me queda una duda. ¿La bici estaba adentro del auto en la calle o estaba en la casa del dueño? En la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Ah, en la calle, perdón, había tenido mal. ¿Con quién está, Javi? Y estoy con el damnificado. Estaba en el garage. Estoy con el damnificado que por obvias razones tiene miedo. Por obvias razones, lamentablemente tiene miedo a dar la cara y me dice, mirá, te hablo, te cuento todo, pero no me muestres. Martín, ¿vos sos consciente de lo que hiciste hoy? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, la verdad que bueno, lo empezamos a contactar, me rompieron el vidrio, bueno, pedí cámara de los vecinos, bueno. Esperé dos días, la contactamos por el mercado, el Marques Play, y bueno. Otra vez. Y bueno, empecé a hablar con un muchacho que la tenía, y bueno, y me trajeron acá a la Villa 31, claro. Y bueno, y vinimos por acá, y bueno, hablamos con una chica que la tenía, y bueno, el chico, aparentemente se fue corriendo. O sea que era una pareja la que estaba. Una pareja, claro. El varón se va corriendo, huye, y la deja la chica. La chica se queda, obvio, sí, sí. Que así, bueno, yo simulé trae plata, bueno, y la chica dudaba, todo, y bueno. Y justo pasan un patrullero, y justo estaba de casualidad, todo, el subcomisario, la policía, todo de casualidad. Una suerte tremenda, tuviste un dios aparte. Y bueno, y ellos me ayudaron, se portaban muy bien, el subcomisario Martín, todo el equipo, la verdad, 10 puntos, la verdad, la policía se portó 20 puntos. Facundo, los está escuchando Martín en este momento, está con auriculares, pueden hablar con él tranquilamente. Bien, bien, brevemente, Martín, no te des... ¿Cómo andás, viejo? Gracias por estar... No te des mucha vuelta para que no se te vea la cara. Quedate ahí siempre de espalda, porque también entendemos tu miedo, y entendemos, obviamente, que vos tenés que seguir con tu vida. Te decía, Javi, un dios aparte, ¿no? Sí, sí, y la verdad, el equipo de los chicos me apoyaron, se portaban muy bien, bajaron al toque, hicieron el despliegue, la verdad, muy... se portaron 10 puntos, 20 puntos, la verdad que... No, no, todo muy bien, la verdad se salió bien. ¿Y cómo sigue esta historia, Martín, ahora? Y bueno, vamos a ver, con mucho cuidado, ya no se puede ni andar en bicicleta, lamentablemente. Claro, claro, y obviamente hay que tener cuidado, y acá te miro a vos, Fer, ¿de qué manera uno opera cuando compra y vende por internet? Internet, repito lo que está contando Martín, la historia que trae a la tarde, Javier Mosso, en Barrio 31, es lo que pasa todo el tiempo, hay que tener mucho cuidado cuando uno compra y vende por internet. Martín, sin demonizar plataformas, pero vos mencionaste Marketplace. Sí, sí, Marketplace. Claro, porque nosotros siempre recomendamos, y sabemos de lo difícil que es poder lograr una seguridad plena en este tipo de plataformas. Vos publicás en una plataforma que es gratuita, no cobra comisión esta plataforma, y eso es lo que hace también que sea liberada, y a la hora de generar el encuentro, podés llegar a tener estas sorpresas. Ahora, con respecto a este producto, decíamos, el producto es un producto medio único, ¿no? O por lo menos fácil de identificar. ¿Cuánto vale esa bici? Sí, hay poca, y no sé, debe estar arriba de un millón de pesos. Claro. ¿Arriba de cuánto dijiste? De un millón de pesos. Arriba de un millón. Ahora, vos, cuando identificaste, una vez que te robaron, lamentablemente, seguramente te metiste en sitios, en Marketplace, buscaste también en otras páginas, imaginabas que podías llegar a encontrar esta bici allí, porque el mercado es acotado también, no todo el mundo conoce, como seguramente conoce Martín, este tipo de elementos. Sí, no, es muy informal, hay mucha, la verdad, de mucha impunidad, se manejan como quieren, la verdad que es un desastre esto, la verdad que tendrían que tener más control, por ejemplo, como Mercado Libre, Mercado Libre tiene mucho más control que Marketplace, pero bueno. Claro, ahí está el tema. Cuando una plataforma, como la que mencionaste vos recién, tiene ciertas comisiones, ciertos requisitos, cierto perfil que tenés que completar, y datos que tenés que completar... Y se cuidan mucho más. El control es mayor. ¿Sabés lo que pasa Martín? Que a la hora de comprar, el comprador dice, por ahí encuentro un mejor precio, una mejor opción en el Marketplace. Claro. Porque como el vendedor emite esas comisiones... Más popular, no, más popular porque no está eso por medio. Yo quiero volver a poner, Fer, y ahí te dejo... Te pone el precio... Si hay movimiento, Javi, y se llevan a los detenidos, voy con eso. Quiero volver a poner en pantalla nuestro teléfono, porque la cantidad de gente que queda involucrada en una estafa, cuando hay internet de por medio, cuando hay una compra y venta, que tenés mucho cuidado, Fer, con eso. Sí, sí, como decimos siempre, no demonizamos plataformas, ni tampoco internet. Internet es fantástico para poder conectar a personas. Una persona que quiere vender algo, con otra que quiere comprar algo. Pero hay que tomar ciertos requisitos. Y a veces hay que saber, esto no lo decimos por Martín, por supuesto que es el damnificado, pero a veces hay que saber que las cosas que valen algo, que cuestan un dinero, tienen ese valor por algo. Y tiene que ver con cuestiones de seguridad. Y que tal vez, en algún caso, conviene ir a algunas plataformas o lugares más seguros. O también arreglar encuentros en lugares públicos. Públicos, claro, claro. Generar pago por intermedio de billeteras o de links de pago, que lo que te permite es que no haya plata de por. Y eso perseguir la trazabilidad de todo lo que pasa ahí, para sentirse obviamente más seguros. Martín, coincidís en un punto con esto. Disculpá, no escuché. No, coincidís en lo que planteamos, en el cuidado que hay que tener. Sí, sí, sí. Sí, hay que tener mucho cuidado, porque las plataformas estas no te dan ninguna seguridad de nada, ¿entendés? Ahí llevan a la persona detenida, a la chica detenida, en este caso, de nacionalidad extranjera, en este caso, ya estaba subida arriba del patrullero, se subieron efectivos de la policía, y seguramente va a ser llevada... No llegó a decir nada, ¿no? ...a alguna de las comisarías de la zona. ¿Cómo, perdón, Facu? No llegó a decir nada, ¿no? Ahí... No, 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 nada, nada, nada. Simplemente que ella era vendedora, nada, no tenía nada que ver con el hecho. A ver, ¿qué es lo que pasa, entre otras cosas? Probar una bicicleta es fácil, porque, lamentablemente, salvo la factura de compra, no tenés nada, ningún otro elemento como para decir... Es mía. Esta bicicleta es mía, no tienen patente. Pero esa... No tienen patente, salvo que la tengas asegurada... Eso te iba a decir. Es muy fácil hacerte eso. Javi, han aumentado los... Hace un mes... ...los seguros de las bicis. Justamente averigüé, hablando con un compañero, un amigo que hace... que es productor de seguros, me decía, yo ahora... Que es productor de seguros, claro. Claro, las motos y las bicis me aumentaron un montón. ¿Al cual? Porque se están robando un montón. Porque digamos que todo el parque automotor se está robando, porque los autos igual, chicos, por los repuestos. Pero esas... Exactamente. Tenés que tenerlas con seguro. Tal cual. Una bicicleta de estas características sale lo que sale una moto japonesa de 125 centímetros cúbicos. Me estaba fijando recién. Y para tener una moto, necesitas el carnet para tener una moto, necesitas... Obviamente tiene que estar patentada. Es mucho más complejo. En el caso de una bicicleta, no. Hace un mes, en Libertador y Salguero, a un turista ruso, le roban una bicicleta un poco más cara que esta todavía. ¿Y qué es lo que pasa? La ponen a la venta en la misma plataforma. Ah, está bien. Pero en este caso, quienes se hacen cargo o quienes simulan ser los compradores, no es el damnificado, claramente, por obvias razones, no era el turista ruso, sino que es la misma policía que se hace pasar por comprador. Se encuentran con los vendedores y era también una pareja de extranjeros que se habían puesto, habían publicado la bicicleta para vender a través de la misma aplicación y quedan también detenidos. Habrá que ver qué es lo que pasa con esta detenida, si queda detenida o demorada. Si estás ahí con Martín, ¿qué va a pasar con la bici? Si él se la puede llevar. Sí, está acá. Miren esto que pasaba, Lili, un caso en Ingeniero Budge de una persona que va a comprar, recuerden, a intercambiar el auto y lo termina baleando, lo termina matando justamente en el marco de un hecho de inseguridad que ha generado, Lili, mucha preocupación. Mirá esto, mirá, ponelo, ponelo y lo contamos con Liliana porque tiene que ver con lo que estamos viendo. Sí, era una familia incluso, creo que estaba la familia, ahora hay tantos casos similares, pero ahí es cuando lo quieren asaltar, le quieren sacar la plata, ¿ves? Que hay familia, que hay más gente adentro del auto y ahí es cuando lo quieren asaltar y se llevan el dinero, empiezan las corridas, tiros, mirá, ahí está, le disparan, ¿ves? Ahí el primer disparo y ahí está, lo amenazan al hombre que estaba también en el auto, se llevan el auto, la plata y este también me hizo acordar, mirá como lo maltratan al hombre, le pegan por defender lo que era suyo. Todo esto se inició justamente en un intercambio en la misma plataforma y se acuerdan del chico que fue a comprar la moto a Rosario que iba con el hermano, que iba a comprar la moto, que también era un chico joven, era de Loma de Zamora. Era un cantante de trap, tenía una banda de trap, fue con el hermano, creo que no le avisó a mucha gente que iba a ir. Entre otras cosas, porque quería tener la sorpresa, volver con la moto. Estaba grabando su primer, ¿no? Sí, su primer videoclip, había ido, creo que fue un domingo a la mañana, había arrancado temprano y la historia terminó de esa manera. Lamentablemente terminó muerto, delante del hermano vio como lo mataban, tremendo, y esto es lo mismo, pero hemos tenido así un montón, me acuerdo uno en zona oeste también, que terminó a los tiros, también por un teléfono celular, que habían matado al señor, también. A ver, Javi, ¿qué pasa con esa vicia ahora? ¿Qué puede hacer Martín? Exactamente, no, ¿se acuerdan ustedes del caso del policía federal que había venido de Tucumán con su pareja en 3 de febrero? que lo matan por un teléfono también publicado en esta misma plataforma y lo matan cuando va a comprar un iPhone? Sí, tal cual. Javi, fue el año pasado. Obviamente agradecerle a Martín, ojalá que pronto pueda recuperar lo que es suyo. Muchísimas gracias, Pastor, muchas gracias. Ahora se la puede llevar porque este es otro trámite, ¿no? claro. Supuestamente te haces de la bicicleta en minutos. Sí, sí, seguramente. vamos a hacer la denuncia correspondiente y seguir los pasos que hay que hacer. Bueno, abrazo hermano, gracias por todo. La verdad que, no, gracias, gracias Pastor, abrazo grande. Bueno, bueno, ahí está la bici, con esto empezado, con este objeto que queda en el medio de una estafa, detenidos.